El nuevo show, este del 25, va a ser, como diría mi amigo Ojeda, más de lo mismo. Porque va a ser Palito Zavala cantando canciones de él. Siempre las canciones mías se tratan de mis opiniones, se tratan por ahí sobre temas de actualidad o no. Yo, en general, me gusta más hablar de lo que es la humanidad y de lo que es el individuo y no puntualmente de una situación política o actual, aunque indirectamente siempre la tocan. Pero son mis pareceres, mis opiniones, y como digo siempre antes de empezar a cantar, lo que se diga acá corre todo por cuenta mía y el mérito musical es de los músicos que me acompañan. Porque así es, yo cada vez que hago un espectáculo, compongo en mi casa solo con la guitarra, escribo solo y cuando quiero hacer algún espectáculo, ya algo para el público, trato de juntarme con, que he tenido siempre suerte, con músicos que sepan muchísimo más que yo, que lo saben, y me ayudan con las armonías, me ayudan con los arreglos, para que la cosa quede en una presentación más digna. Pero bueno, de eso se trata, es de hablar a veces de temas de mi infancia, a veces de temas actuales, hablar de las redes sociales, hablar de lo que se me ocurra hablar, de lo que se me ha ocurrido, porque no son cosas que hice ayer, las vengo haciendo, las vengo escribiendo, las vengo corrigiendo y ahora me decido presentarlas. Viene Roberto Rodríguez, un ex integrante de Banda en Fuga, Banda en Fuga es una banda muy conocida, canta en Kelaucan, excelentes músicos todos, Roberto se separó de la banda ya con la pandemia y hemos trabajado mucho, me ha ayudado en la grabación de discos míos, y bueno, músico al cual yo respeto mucho, que viene él a acompañarme y vamos a tocar a dos guitarras, versiones de los temas nuevos que voy a presentar y algunas versiones que vamos a hacer distintas de temas anteriores que yo he hecho, pero con otro formato para probar, para jugar, me encanta jugar con esas cosas. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? El sábado 25 de mayo, 21 a 30, en Café Gladiolo, un lugar que se ha hecho un centro de expresión cultural, me encanta porque hay folclore, hay poesía, hay pintura, todas las expresiones culturales están contempladas ahí. Es un muy lindo lugar, así que espero que la gente vaya y que reserve con tiempo porque no es grande el lugar, entonces se hace complicado, la entrada es libre, así que se complica. Gracias. 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 Gracias.